Bienvenido al canal Novedades Mundo. Los guerreros ucranianos continúan expandiendo su dominio en Ucrania. La gloriosa bandera ucraniana ondea en muchas áreas recuperadas de los invasores rusos. El ejército ruso recibió grandes y fuertes golpes de las fuerzas ucranianas. El ejército ruso está teniendo dificultades para permanecer en suelo ucraniano. Los feroces enfrentamientos que se han venido produciendo desde febrero han desgastado a los soldados rusos. Se afirma que miles de soldados rusos perdieron la creencia de que la invasión de Ucrania resultaría en una victoria y buscaron formas de escapar del ejército ruso. Podemos entender la posibilidad de que las acusaciones de los soldados rusos que se rindieron al ejército ucraniano sean ciertas. Un gran número de soldados rusos se rindieron a las fuerzas ucranianas, expresando que no querían morir en Ucrania. El ejército ucraniano eliminó a unos 125 mil 510 soldados enemigos. Rusia ya ha perdido unos 125 mil 510 soldados en Ucrania. Se afirma que el número de soldados perdidos en el último día supera los 800. Entre el 24 de febrero de 2022 y el 28 de enero de 2023, las pérdidas totales en combate del ejército ruso incluyeron 3 mil 189 tanques, más 7, 6 mil 344 vehículos blindados de combate, más 4, 2 mil 188 sistemas de artillería, más 8, 453 cohetes de lanzamiento múltiple. Sistemas, más 1, 221 sistemas de guerra antiaérea, 293 aeronaves, más 1, 284 helicópteros, 5 mil 27 vehículos de motor y tanques de combustible, más 2, 6, 18 buques de guerra, lanchas, 1,947 vehículos aéreos no tripulados, más 6, 199 espejales unidades de equipo. Se derribaron un total de 796 misiles de crucero rusos. A pesar del éxito de Ucrania, algunos aliados dijeron que era necesario actuar con cautela. Algunos partidarios occidentales de Ucrania temen que el tiempo pueda estar del lado de Rusia mientras Moscú se prepara para el largo plazo, se vio que Kiev necesitaba con urgencia nuevas armas poderosas. Detrás de la decisión de Occidente de aumentar considerablemente su ayuda militar a Ucrania hay una preocupación en algunas capitales occidentales de que el tiempo pueda estar del lado de Rusia. Esta preocupación muestra que la ventana para Ucrania no es interminable y necesita poderosas armas occidentales, tanques de combate principales, otros vehículos blindados y más sistemas de defensa aérea, para consolidar su impulso en los éxitos ofensivos alrededor de Kiev, Kharkiv y Kherson el año pasado. Esto contrasta con el sentimiento que prevalecía cuando las tropas rusas se retiraron de Kiev la primavera pasada. Con el plan de guerra inicial del presidente ruso, Vladimir Putin, desmoronándose, los gobiernos occidentales en ese momento tenían la esperanza de que cuanto más se prolongara la guerra, más probable sería que Ucrania saliera victoriosa. Funcionarios occidentales han dicho que si Europa y Washington mantienen la calma y emergen unidos después de un duro invierno, los problemas económicos de Rusia, profundizados por las sanciones y los fracasos militares, podrían obligar a Moscú a buscar una salida al conflicto o exigir la paz. A medida que la invasión rusa de Ucrania se acercaba a su primer aniversario, esa confianza se desvaneció. En cambio, los funcionarios de algunas capitales ahora temen que el Kremlin, ansioso por enviar tropas y suministros a la guerra, pueda tomar la delantera en cualquier larga guerra de desgaste. Mejor, entonces, dar a Ucrania armas más avanzadas que puedan ayudar a cambiar la dinámica de la guerra y derrotar la capacidad de lucha de Rusia. El ejército ruso ha sufrido grandes pérdidas en algunos de sus mejores hombres y equipos, y hay indicios de que faltan capacidades militares clave, incluidos algunos misiles de precisión. Algunas de las sanciones occidentales más duras, como el embargo petrolero y el límite máximo a las exportaciones de crudo de Rusia, apenas están entrando en vigor. Se pronostica que la economía rusa experimentará una recesión significativa este año, y es probable que su potencial siga disminuido en los próximos años. Sin embargo, hay pocas señales de que las sanciones hayan detenido al ejército ruso o ejercido tanta presión económica sobre el Kremlin, que siempre ha sido experto en aplastar a la oposición y las protestas, que ha frenado el apoyo interno a la guerra. En cambio, Rusia está buscando lanzar una nueva ofensiva en los próximos meses, con soldados mejor entrenados llenando las filas y preparados para el tipo de batallas aplastantes que parecen haberle dado ganancias a Moscú en los conflictos recientes alrededor de la ciudad oriental de Bakhmat. El cambio en el pensamiento occidental sobre la necesidad de acelerar los suministros a Ucrania ha sido evidente en la reciente decisión de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania de enviar tanques de batalla principales diseñados por Occidente a Ucrania. Las armas, junto con otros vehículos blindados y sistemas de defensa aérea, ayudarán a Ucrania no solo a repeler cualquier ataque ruso, sino que también proporcionarán lo necesario para que Kiev avance más en el territorio controlado por Rusia y lo coloque en una mejor posición para la negociación. Fue diseñado. Punto. Los funcionarios británicos han sido los más inequívocos, argumentando que la amenaza que representa Rusia podría escalar con el paso del tiempo, y que es necesario adquirir urgentemente el tipo de equipo que podría ayudar a su avance en Ucrania. Acogiendo con beneplácito el anuncio de Alemania y Estados Unidos de que suministrarán tanques pesados a Ucrania, el primer ministro británico, Rishi Sunak, dijo en las redes sociales el miércoles, tenemos una ventana para acelerar los esfuerzos para lograr una paz duradera para los ucranianos. Continuemos. Hay otro factor en mudarse pronto. Por ahora, los funcionarios dicen que el público en Europa y Estados Unidos está decidido a apoyar la ayuda militar y financiera. Pero Putin puede esperar que ese apoyo no se sostenga después de años de guerra y cambios de gestión en Estados Unidos y otros lugares. Hubo un giro brusco en el pensamiento sobre la necesidad de acelerar la entrega de armas pesadas y de alto calibre a Ucrania. Cuando Ucrania lanzó una exitosa contraofensiva hace unos meses que recapturó las áreas ocupadas por Rusia, había confianza entre los funcionarios occidentales de que Kiev estaba haciendo lo necesario para seguir avanzando y frustrar el avance ruso. Estuvieron involucrados múltiples errores militares rusos. Incluso entonces, algunos gobiernos instaron a los aliados occidentales a aumentar el apoyo a Ucrania para evitar que el conflicto continuará durante años. Uno de los primeros proponentes, el ministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielyus Landsbergis, dijo, Nuestros cálculos se basaron en el hecho de que Rusia sigue siendo un país muy grande y tiene muchos más recursos cuando se trata de la capacidad de producir armas que no requieren soldados y componentes occidentales. Acelerando las entregas occidentales. Cuanto más tiempo les demos, más gente podrá atacar a los ucranianos. Algunos aliados occidentales desconfían de acelerar el apoyo occidental. Incluso cuando el canciller alemán Olaf Scholz dijo el miércoles que Alemania enviaría tanques Leopard 2 a Ucrania, señaló que la principal preocupación entre los aliados de Kiev es enviar entregas más avanzadas. Siempre debemos dejar claro que haremos lo que sea necesario y posible para apoyar a Ucrania, pero al mismo tiempo evitar que la guerra se convierta en una guerra entre Rusia y la OTAN, dijo el canciller a los parlamentarios. También hay preocupaciones entre algunos funcionarios acerca de si el objetivo principal expresado por quienes abogan por un mayor apoyo militar, para terminar el conflicto más rápidamente, es realista. Si bien el ejército ucraniano ha superado con creces las expectativas de cuán rápido puede aprender a operar e integrar sofisticados equipos militares occidentales, no hay certeza de que Ucrania pueda reanudar ofensivas exitosas del tipo que logró el otoño pasado. Tampoco hay mucha confianza en ninguna capital occidental de que Putin considere la posibilidad de poner fin al conflicto sin subyugar a Ucrania. Anna Wieslander, directora de Europa del Norte para el Atlantic Council, un grupo de expertos con sede en Washington, dijo que dudaba que los aliados occidentales hubieran acordado una estrategia clara para aumentar los envíos de armas para ayudar a Ucrania a lograr objetivos de guerra claros. Pero para mí, las reacciones de las capitales occidentales hasta ahora han sido puramente tácticas. No tenemos una visión compartida de cómo debería terminar la guerra y cómo estas entregas encajan en esa visión. Así es, ya está.